¿Qué tal amigos futboleros? Bienvenidos a su canal González Espor. Es un placer estar acá y saludarles una vez más de esta manera. El día de ayer la selección panameña de fútbol lamentablemente cayó de forma estrepitosa, escandalosa. Cinco goles por uno ante la selección de Estados Unidos. Como bien sabíamos era un partido sumamente complicado, sin embargo esperábamos que la selección de Panamá pudiera hacer un mejor partido. Sin embargo las cosas no salieron de esa forma y se fueron con una dolorosa derrota con un marcador de cinco goles por uno. Amigos, antes de continuar les invito para que se suscriban al canal, dejen un like y por supuesto el agradecimiento a las personas que se toman el tiempo de ver nuestros videos. Ayer señores se jugó lo que es la penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Y un partido muy interesante, atractivo, era donde la selección de Estados Unidos recibiría la visita de la selección panameña de fútbol. En un partido trascendental para ambas selecciones, sobre todo para la selección de Panamá que se encontraba en lo que es la quinta posición. Esperando a un resultado en el partido de la selección de El Salvador y Costa Rica. Esperando que no sumaran y la selección de Panamá por supuesto tratando de hacer lo propio, logrando puntos importantes de visita. Sin embargo las cosas no salieron así y lamentablemente la selección de Panamá tiene que decir adiós de las presentes eliminatorias. Se acabó el sueño mundialista para los panameños lamentablemente y digo de esa forma porque Panamá fue víctima de sus propios errores, fue víctima de sus propias fallas en ataque. Ya que el partido fundamental, trascendental para la selección de Panamá fue aquel recordado partido ante la selección de Costa Rica en el Estadio Nacional de los Ticos. Sin embargo, lamentablemente Costa Rica sacó el partido con una victoria aprovechando las fallas de la selección de Panamá ya que tuvieron varias oportunidades de poder incluso golear a la selección de Costa Rica. A mi punto de vista señores, aquí en este partido fue donde la selección de Panamá perdió la oportunidad de poder meterse a los clasificados de lo que es el área de CONCACAF a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022. Lamentablemente para los hermanos panameños hicieron un gran trabajo, hicieron algo que no se esperaba ya que Panamá venía con una generación bastante nueva, una selección bastante renovada ya que jugadores de mucha experiencia que fueron parte del seleccionado nacional tuvieron que hacerse a un costado por temas de edad. Y la selección de Panamá tuvo que rearmar un grupo nuevo de la mano del danés Thomas Christensen y se esperaba que Panamá pues no llegara realmente a donde llegó e incluso pues sorprendió a muchos a propios y extraños ya que de Panamá no se esperaba mucho ya que para llegar a esta octagonal final tuvieron que sufrir demasiado en la fase previa. Sin embargo Panamá sorprendió y con jugadores importantes que tienen en sus filas y una legión de jugadores que militan en el extranjero vinieron a hacer de Panamá una selección bastante fuerte y estuvieron cerca de poder meterse en la pelea por un boleto pues a la Copa del Mundo. Lamentablemente en los últimos partidos las cosas se vinieron abajo sobre todo pues por las fallas de los elementos de ataque sobre todo pues jugadores que se esperaba muchísimo que se esperara que pues que culminaran las jugadas que se trabajaban en conjunto desde la zona media e incluso pues trabajando desde la zona baja en donde no permitieron tantos goles en los últimos partidos. Lo que acá falló fue la definición a la hora pues de enfrentar el arco rival acá creo que fue el gran problema de Panamá a los canaleros les hizo falta un jugador como Blas Pérez un Luis Tejada un jugador que pues que mandar el balón al fondo de la red ya que muchos en su momento han criticado a Rolando Blackburn que es un jugador que no juega bonito es un jugador que juega como poste como nuevo clásico y sin embargo pues ha hecho anotaciones importantes y jugar bonito. Y es lo que Panamá necesitaban estos partidos sobre todo pues después del juego ante Costa Rica en donde se falló demasiado y se necesitaba un jugador que no importaba que no jugara bonito sin embargo lo más fundamental para la selección era de que mandaran el balón al fondo de la red es algo que lamentablemente no se consiguió y Panamá tiene que decir adiós de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Pero esto no termina acá señores Panamá cuenta con una selección bastante fuerte con una selección bastante joven que puede pues aspirar al próximo Mundial y no cabe duda que Panamá será una de las selecciones que estará pues peleando de lleno una posible clasificación al Mundial de 2026 y sobre todo que con CACAF tendrá pues más boletos disponibles por parte de FIFA. Así que amigos un saludo para los hermanos panameños y lamentablemente pues quedaron fuera pero esto no termina acá Panamá tiene un gran grupo de jugadores y Panamá pues sigue creciendo y no cabe duda que pues el desarrollo del fútbol de Panamá pues seguirá en constante crecimiento como está sucediendo en los últimos años. Reciban un saludo de parte de nosotros y pues nos vemos nos escuchamos a la próxima.